Alo amigos, yo soy Alicis, esto es Auror, y en esta ocasión te mostraré a cómo poner en modo nocturno a la mayoría de las páginas en internet. En realidad, esto es realmente fácil. Solo tienes que descargar una extensión y listo. El detalle es saber cuál. Aquí todo depende de qué navegador uses. Si usas Firefox, solo vas a la descripción y descargas esta extensión llamada Dark Mode. Solo es cuestión de minutos. Luego, para activarla, solo das clic aquí y ya. Esta extensión hará que casi todas las páginas se vean en modo nocturno. Si usas Chrome, en la descripción encontrarás dos extensiones. No tienes por qué descargar las dos. Solo descarga la que más te guste. Con esta que se llama Darkness, solo puedes poner en modo nocturno a Facebook y a Google, pero el resultado será una apariencia mucho más atractiva. Para activarla, solo entras a Facebook o a Google y aquí presionas en la segunda opción. Para usar todas las demás, hay que pagar. Y con la otra extensión, Dark Mode, podrás poner en modo nocturno a la mayoría de las páginas, aunque con algunas no se verá tan bien el resultado. Para activarla, solo das clic aquí. Para agregar cualquiera de las dos extensiones, hay que presionar aquí y en Añadir Extensión. Y eso es todo. Como último dato, recuerda que algunas páginas ya vienen con la opción de modo nocturno integradas, como Twitter y la nueva versión de YouTube, que es horrible. Y ya. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!